Hola amigos lúdicos, soy Fernando y yo soy Anneli y somos los aventureros lúdicos y esta vez estamos acá en una conversación con Edu Cáceres de Juego de Juego a Trabases por su juego y su juego Amarra ahí está, hola Edu, ¿cómo estás? bien, bien, ¿cómo están? Gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes, Fernando y Anneli gracias a ti por aceptar bueno, entonces, si quieres presentarte, normal, decir algo ah, ya, bacán, bacán, sí hola, ¿qué tal? a todos los amigos, todos los aventureros lúdicos que vean el video, soy Eduardo Cáceres, Edu Cáceres, diseñador del juego Amarra y también parte de Juegos Cuatro Aces con quienes lanzamos el juego hace casi dos años, en diciembre de 2019 gracias por ver el video, anímense a jugar a Amarra vamos a contarles un poquito sobre el juego en unos minutos más y gracias nuevamente por la invitación, aventureros excelente bueno, entonces empezamos con las preguntas preguntonas adelante primero, ¿cómo la clásica? ¿cómo te iniciaste en los Juegos de Mesa? ¿cómo entraste? ¿o siempre jugaste? ¿o dejaste un momento? claro, claro ¿cómo fue? no, no te preocupes ¿cómo me inicié en los Juegos de Mesa? bueno, si nos remontamos si hablamos de los Juegos de Mesa convencionales que todo el mundo tiene en su repisa cuando eres niño, que te regala el tío, la tía o el padrino tenía un monopolio en mi repisa un ajedrez y a veces iba a visitar a uno de mis primos que tenía Juegos de Mesa un poquito más más bonitos había un juego de los Thundercats había un juego de ¿qué más tenía? un juego de piratas también, recuerdo ya pero ya son recuerdos cuando era bien chiquito entonces podemos decir que fue un comienzo bastante convencional con el monopolio a un lado el ajedrez al otro y unos juegos especiales bonitos en la casa de algún primo conocido ya más adelante cuando cuando tuve llegué a los Juegos de Mesa modernos por así decirlo por así decirlo gracias a la lectura yo me comencé a leer cuentos de Lovecraft y algún día buscando cuentos buscando libros o novelas de Lovecraft encontré en Amazon en la página de Amazon el juego de mesa de Arkham Horror hace como 6 años, 7 años y yo me pregunté oye, pero estaba en una racha así en una fanaticada así con todo el Lovecraft leyendo leía todo lo que podía oye, pero este juego debe ser bien bacán ¿no? y lo ordené un primo iba a viajar a Estados Unidos le pedí si podía recogerlo por mí lo recogió todo yo no sabía que el juego pesaba como 5 kilos así que mi primo se molestó conmigo nunca más me trajo algo del extranjero pero bueno ya ni modo ya quedó acá está Cthulhu que está trayéndolo está Cthulhu está Jock Sogor toda la gente está ahí metida Hastur sí, entonces y ese fue mi primer juego de mesa moderno por así decirlo wow pero ¿cómo cómo te porque he visto no le he jugado todavía el Arkham Horror pero es es un juegazo que dura un montón pesado es una gran bestia es un es un tanque pesado así que tienes que dominar tienes que aprender varias reglas varios contadores varios este este pero es muy bonito porque narrativamente es bien bien pegado a los mitos de Lovecraft y este y bueno me gustó mucho no lo jugué mucho tampoco porque era bien setearlo era uy bien trabajoso lo jugué pocas veces pero pero igual ahí lo tengo todavía bien guardado como recuerdo como recuerdo está en tu corazón por supuesto claro que sí siempre ok y cómo así entonces ahí me imagino por ahí este inició el bichito de hacer tu juego cómo fue cómo cómo nació el chisme claro claro sí todavía pasaron algunos años con algunos amigos yo a la par mientras yo descubría este juego mi primo Fito con el que siempre también juego juegos de mesa con el que siempre he tenido bastante bastante hemos compartido esta afición por los juegos él por su lado empezaba jugando carcas empezaba jugando también otros juegos así catán y otros juegos de mesa también modernos este y con otros con otros amigos le entramos a la onda de los juegos de mesa averiguamos un poco más compramos juegos en grupo este sí clades game of thrones este compramos este y algunos juegos más que estuvimos probando por ahí que quisimos ver la oportunidad de hacer de hacer un un pequeño negocio no salió bien pero pero bueno ahí este conocí mucho más de juegos de mesa por ese lado zombies hay también alguien compró formula d entonces tienen bastantes opciones talismán talismán fue este jugamos talismán como no sé cuantas veces cuantas noches cuantas amanecidas porque nos gustó la idea de que cada uno tenga un personaje y agarrar a palazos al otro para que no llegue para que no llegue a la corona del centro claro muy divertido muy divertido bien americano y viendo interacciones nos gustaba darnos con palo en los juegos o sea tú eres más de juegos que le dicen a Mary Trash o más euros cuál es tu estilo yo creo que así sin temor te puedo responder que me gusta mucho más los juegos los juegos que tienen una temática bien marcada entonces que vienen con bastante carga de arte de diseño de diseño gráfico miniaturas este todo ese con una materialidad bien bonita entonces a mí me gusta mucho me gusta mucho eso el imperio de los sentidos ah bien visual bien visual también también tocado claro por ese lado por ese lado ah ya excelente entonces este ahí como te decía como fue el chispazo claro y como yo ahí ahí conocí mucho más de este tema y este y bueno como llego a gamarra porque desde siempre desde chico este siempre me gustó como que inventar juegos estar creando así formas formas de divertirme entretenerme sobre todo no sé no sé si tú recuerdas por ejemplo los monster in my pocket de la época del juguete del chocolate juguete de mota de repente yo soy muy viejo ya para para este soy muy viejo para esta conversación pero por ejemplo este chocolate que venía con muñequitos del hombre lobo drácula un montón de muñequitos así de clásicos que venían adentro de esos del chocolate era como una bandejita era como un chocolate con forma bandejita exactamente entonces yo pasaba ciertas horas del día cuando era niño obviamente no recuerdo cuántos años 8, 9, 10 inventándome juegos con los muñequitos inventaba reglas para jugar fútbol con los muñequitos hacía arcos jugaba béisbol con los muñequitos inventaba reglas tirando dados este haciendo yan ken po este haciendo como que un tablero un tablero imaginario en un papel y por ahí corrian los muñequitos entonces siempre estaba creando cosas entonces la inquietud creativa siempre siempre ha sido parte de siempre ha estado presente por aquí y llegó un momento en el que se me ocurrió este tuve la suerte conocer a personas muy bacanes que tu también conoces seguro a Mauser a David y a través de su grupo el Club Art Sech conocí también a muchas otras personas vinculadas a los juegos a Diego de Ponte Mosca a Andrés de Guerra del Pacífico entonces y y y y y y y y tú tú ibas en el tiempo de cuando estaba en Guardia Civil porque yo iba también claro yo iba en Guardia Civil de repente había había semanas en las que yo iba a Ratzich seis días de la semana solo descansaba solo descansaba el domingo y todos los demás días estaba ahí metido este comiéndome el pan el pan con pollo y y bueno tuve tuve la suerte de conocer a estas excelentes personas y y entonces yo me animé viendo 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 su viendo sus sus proyectos viendo que estaban bastante metidos dije yo me animé estuve pensando en algún momento desarrollar un juego y comencé a bocetear Gamarra como un juego como un juego como un juego de de tablero con el mapa de Gamarra y el parque Canepa para mover para mover por ahí muñequitos este fichitas miniaturas este ir comprando de tienda en tienda este luego quise quise explorar la oportunidad de convertirlo de de lanzar un juego de ese tipo pero en ese momento no tuve las herramientas el conocimiento los contactos como para como para hacerlo y es más y lo lo poco que logré averiguar fue este resultó que había una inversión importante que hacer porque ya cuando hablas de tablero miniaturas y cosas así ya este se incrementa se incrementa se incrementa el costo de producción entonces este dejé igual probé el juego como en a manera de de prototipo lo lo tengo por ahí todavía creo el el papelógrafo este lo lo probé con lo probé con amigos con la familia este y les gustó les pareció divertido hice algunas pruebas también este con con personas que no conocía en algunas tiendas este y como que no no tuve no tuve no hubieron no hubieron comentarios negativos más que todo hubieron hubieron oportunidades de mejora y comentarios positivos entonces este por ese lado por ese lado pero lo corté porque ya no tenía cómo 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 concretarlo en un en una en un proyecto comercial no a los al poco a los pocos meses mi hermana me motiva y me dice oye ese juego que hiciste qué monstruo qué bacán por qué no lo jugamos de nuevo por qué no traes a la casa deberíamos sería chévere quisiera que me lo puedes dejar para jugar con mis amigas una cosa así y entonces yo pensé pero acá hay una oportunidad la idea está la idea la idea está acá al lado un poquito de repente podría podría sentarme una buena sentada pensar y ver de qué manera hacer el proyecto más viable entonces este eso me tardó algunos meses me senté y traté de convertir el juego en una versión de cartas que me parecía que era un poco más más fácil de concretar de materializar como un producto como un producto una estrategia ya yéndome a yéndome a un nicho de juegos de cartas este decidí trasladar la idea del juego este que había armado en una versión de cartas más amigable más este más este más fácil de producir más este también más más accesible más cómoda más accesible claro para el para el para el jugador casual el jugador el jugador de mesa el jugón este y y fue así como fue así como llega hago el prototipo y lo pruebo con mi familia con amigos este pero y tuve la suerte de que un gran amigo de la universidad mi pata Charlie este le presenté la idea él él trabaja él trabaja en industria editorial este ve libros conoce un montón de conoce un montón de de imprentas impresiones colores papeles todo esto y y con su ayuda este bueno y luego nos nos asociamos este es que pudo salir adelante Gamarra Gamarra existe gracias a gracias a mi socio este con el que con el que trabajamos trabajamos día y noche varios varios algunos meses para poder salir este salir en diciembre 2019 con el juego tal como lo conocen la cajita la cajita amarilla con el con las calles de Gamarra y fundamos Juegos Cuatro Bases y así es como lanzamos Gamarra ah ya o sea Juegos Cuatro Bases nació en base a Gamarra cuando lo íbamos a sacar claro queríamos hacer una una editorial lanzar juegos este de repente con una periodicidad anual este pero como muchas como muchas iniciativas y emprendimientos recientes la pandemia llegó y truncó algunos algunos planes este hoy por hoy es un poquito en esa época en esa época yo pasaba varios fines de semana visitando tiendas de amigos como te decía este por Ratsetch este o por o por Ponte Poca quizás o visitando visitando o visitando este a familiares amigos en sus casas para probar el juego este y y ver de mejorarlo tener este detectar oportunidades de mejora ¿no? entonces un testeo testeando todo lo que pudiera hoy por hoy con la pandemia ya es un poco más difícil ¿no? los locales los espacios para para congregarse están cerrados es dificultoso y sí sí y también por temas de salud ¿no? uno también tiene un poquito de recelo de juntarse con otras personas entonces este hay que esperar a que esperar que nos vacunen no más ¿no? y una vez que y una vez que estemos vacunados de repente y ya es un poquito más fácil reanudar pruebas y todo para lanzar más más juegos ¿no? probar otros prototipos sí ¿tienes ahí algún juego ahí escondido que ya pueden hacer o alguna idea por algún momento sí sí hay algunas ideas este hay tengo me gustaría hacer una una suerte una suerte de gamarrados en algún otro lugar de la ciudad no sea gamarrados este no va a ser polvos azules por si acaso y polvos rosados pero pero algo algo así la parada claro alguien me dijo tienes que hacer tienes que hacer este tienes que hacer mercado de frutas tienes que hacer pero me gustaría me gustaría llevar llevar este el juego este estas estas mecánicas a otros lugares del de la ciudad que me parece que son pintorescos graciosos divertidos con los que nos podemos relacionar ¿no? me gustaría eso y hay y hay otras temáticas que me gustaría abordar también en juegos tengo algunos prototipos temáticas como viajas en el tiempo temáticas y este tipo de fantasía medieval temáticas de superhéroes entonces tengo ahí algunos prototipos de ese tipo también también de cartas entonces bueno hay temáticas que me gustaría abordar y seguir probando en el formato de juegos de cartas espero que para fin de año este podamos podamos sacar algo o de repente o de repente y te puedo te puedo dar un dato algo algo que nadie sabe algo que nadie sabe excelente una primicia este ya se nos terminó la primera edición de gamarras ya ya no tenemos este en stock gamarras solo lo que queda en las tiendas es lo que hay en el mercado entonces por ejemplo ya es una una buena noticia una buena noticia para nosotros este y estamos evaluando sacar una una siguiente edición este con suerte con suerte a fin de año estamos ahí viendo de repente me gustaría poder agregar una expansión quizás este algunas cartas nuevas este algunos eventos nuevos algunas algunos personajes nuevos pero eso está lo estamos lo estamos masticando lo estoy masticando y claro si ya este cuando cuando tengamos cuando tengamos algo claro y definido ya pueden ver si lo quieren meter en la segunda edición o sacar una expansión junto con la segunda edición una cosa así imagina claro exacto estamos definiendo eso pero pero lo cierto es que algo tiene algo cuatro aces tiene que presentar algo a fin de año hoy ahora en 2021 y ya estamos ahí hay que decir qué cosa claro cómo va a ser cómo va a ser cómo va a ser la situación pero si no no podemos ya quedarnos este 2020 fue un año perdido lamentablemente por la pandemia muchas oportunidades que se pusieron que se pusieron en el en el congelador y y ahora en 2021 hay que hay que ver cómo cómo salimos adelante una consulta el el juego lo has enseñado tú solo o con alguien más el juego o sea el juego la parte de las mecánicas las mecánicas sí sí lo 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 pensé lo diseñé lo armé y lo lo armé como te dije y luego lo desarmé y lo volví a armar en otro en otro en otro formato en el formato de cartas este obviamente siempre siempre con la ayuda de de los los beta testers o los los alfa testers este fieles amigos amigos cercanos familiares mis primos mis hermanos y siempre con sus con sus con sus comentarios mejorar entonces yo siempre les estoy bastante agradecido porque porque así nomás alguien no te no te regala no te regala su tiempo y además de eso no te regala sus 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 comentarios sus críticas constructiva o destructiva la que sea pero igual todo sirve para ir al final todo suma claro hay una pregunta ¿por qué juegos cuatro haces? ¿son cuatro socios? o vas a dejar pensar cuatro 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 juegos somos dos socios nomás ¿cómo era? ¿cómo es? el significado de juegos cuatro de juegos cuatro haces es porque como como la idea la idea era hacer juegos de cartas o la idea es hacer juegos de cartas entonces relacionado a las cartas un concepto bastante relacionado a las cartas cuando uno habla de juegos de cartas lo primero que uno piensa son en naipes en naipes y cuando hablas de juegos de naipes lo que lo que una una imagen una imagen bastante icónica a mi parecer es es este el póker ¿no? las cuatro haces entonces el póker de cuatro haces entonces este me pareció una idea bastante ganadora interesante que podía representar la idea de que sea un éxito esta aventura esta aventura lúdico lúdico emprendedora comercial no sé ese es el motivo de la explicación de juegos cuatro haces creo que no me lo habían preguntado antes entonces es también otra primicia otra primicia para aventuretos lúdicos este me dijiste a veces por curiosidad y además que nada me dijiste que por ahí tienes el el papelógrafo de lo de la de lo de lo primero que sacaste de amarra ¿lo tienes por ahí? ¿o está bien escondido? ¿o está bien guardado? bajo cuatro llaves este voy a si quieres a ver dame desconecto mi cámara dos segundos para verificar si está acá atrás mío si está te lo muestro si no está este seguimos seguimos con la conversa dame tres segundos aquí está es un papelógrafo un papelógrafo claro es un papelógrafo como les decía esas son las calles es una es una versión reducida de las calles de amarra con espacios para poner tiendas al azar espacios de cajero para que para que las fichas puedan ir pasando y comprando este los espacios negros eran callejones donde salían las fichas de los ladrones ah entonces y una y una y un este un track de horas porque los ladrones salían a diferentes horas del día o pasaban cosas a diferentes horas del día entonces era con una cantidad de turnos ¿no? ya claro y la partida eran los paraderos los paraderos ah por ahí llegaban claro cada jugador escogía en donde en donde en donde iniciar en que paradero iniciar entonces y para terminar el juego tenías que llegar a tu paradero claro te estás yendo a tu casa ya salvo y salvo para escapar de amarra ah ya bueno escapar no mentira mentira entonces esta es la idea la idea básica con la que nace con la que que nació en mi cabeza y que bueno luego fuimos transformando fuimos transformando y terminado y terminó en este jueguito gamarra el juego de cartas claro que chévere a una pregunta bueno una pregunta no sino pedirte otra curiosidad bueno eso si después este para las personas que no conocen tu juego como una sinopsis de tu juego algo cuéntanos de tu juego para que no te preocupes claro que si este gamarra es un juego de cartas donde gana el más rápido en comprar ropa pero también el que tenga más calle ¿por qué? ¿a qué me refiero con eso? porque no en el en la baraja de cartas no solo este tienes las mecánicas para comprar ropa sino también hay personajes que son estereotipos porque este es un juego este lleno bastante bastante humor para que te rías para que la pases la pases bien este hay personajes que representan a a a a quienes tú normalmente ves en la calle cuando estás paseando en Lima o en Amarra mismo tienes la carta del guachimán tienes la carta del choro tienes la carta del tiraña el chino de la esquina la vecina guapa está el pituco la empleada entonces hay un montón de personajes algunos que ayudan a robar cartas más rápido a que tu mano sea más grande este a que no te a que el guachimán si tienes el guachimán en un juego el choro no te puede robar y hay otros personajes que te complican la vida yo con el choro le robo las compras a mi oponente con el piraña le robo las cartas de la mano el chino de la esquina me ayuda a buscar en el mazo una carta que me falte entonces hay estos personajes con los que juegas y también hay eventos porque la vida en la ciudad es puro caos es caos uno nunca sabe lo que va a pasar cuando sale a la calle por eso la gente se persina antes de salir de su casa cuando va a subir al micro entonces hay una baraja de eventos también cada vez que alguien compra algo comprar una el que gana el que el que obtiene tres, cuatro cinco o cinco compras cinco artículos dependiendo de la cantidad de jugadores y cada vez que alguien hace una compra se roba una carta de evento y se hace lo que diga el evento por ejemplo en el evento sismo de ocho grados todos los personajes en juego mueren en el evento toque de queda todos los personajes en juego regresan a las manos de sus propietarios en el evento este el evento fin de mes todos los personajes roban una carta del mazo del mazo de juego entonces hay diferentes diferentes eventos que suceden algunos son positivos otros son negativos pero la cosa es que todos se mojan a todos les afecta a todos les cae exacto exacto sí y esa es la idea del juego de Amarra no creo que me extendí un poco pero quizás así ya queda un poco más claro de qué trata de Amarra el juego de cartas excelente y ahora es que me has hecho acordar bueno no me has hecho acordar antes de que empezara lo que estabas diciendo de Amarra alguna curiosidad que quieras contarnos aparte otra curiosidad después todas las curiosidades que compartí contigo más curiosidades este a ver déjame déjame pensar qué te puedo qué te puedo contar una curiosidad algunos datos mi personaje favorito de todos los de todos los personajes del juego es este es el guachimán me parece muy divertido y ahorita se los voy a se los voy a mostrar apenas lo encuentro se los voy a mostrar que está el guachimán ahí está está mirando ahí cuidando cuidando bien está mirando seriamente este algo más algo más este el la corbata la corbata el artículo de la corbata es una corbata que yo que yo es una de las primeras corbatas que tuve en mi vida es una es una copia los colores son exactamente como una corbata que yo tuve hace mucho tiempo cuando era chico recién empezando a trabajar entonces también es un recuerdo bonito para mí y la camisa y a mí me gustaba usar una camisa celeste con esta corbata con esta corbata roja cuando me va al trabajo no está bien bacán excelente por ejemplo este estas curiosidades son las que les puedo contar claro hago una pregunta ¿quién es el ilustrador o quién ha hecho los dibujos? el Jota hizo las ilustraciones le pedimos que se inspire un poco en caricaturas en los simpsons en padre de familia en ese tipo de caricaturas a ustedes le dieron unos parámetros más o menos para que haga cierto estilo claro había más o menos una idea una idea un poco clara de cómo queríamos que fuera el estilo de la gráfica entonces le trasladamos todas esas ideas y él nos ayudó plasmándolo ya y concretándolo en el producto que pueden ver claro excelente trabajo si, si, si está bien ¿cómo se llama? ¿para cuándo tienden? ya que se ha acabado ya la primera edición como mencionas ¿tienes previsto para qué tiempo va a salir alguna nueva edición o todavía está si, en veremos como me mencionaste desde la lo que lo que lo que haga Juegos 4 Ases tiene que tiene que lanzarse en navidad de este año lo que sea salimos con algo lo que sea entonces ya tenemos noticias dentro de poco casi claro te las mando al inbox te las mando al inbox ahí las novedades ojo al toque bueno el juego es bastante sencillo tiene una mecánica de completar no converso sobre juegos de mesa hace un buen tiempo mi hijo nació el año pasado en octubre en septiembre y estoy con la cabeza tiene cosas por eso también demoré en contestarte los mensajes disculpa no te preocupes hay la mecánica de eventos tienes esta mecánica de completar el juego tienes que completar tríos entonces por ejemplo tú tienes estas cartas de compra que son que siempre tienen dos imágenes de artículos entonces si completas si en tu mano completas tres tres bueno acá no hay tres pero digamos que completas tres collares tres collares si se ven entonces te llevas el artículo que siempre hay en la mesa artículos para comprar claro entonces vas completando los tríos y vas adquiriendo los productos set collection exacto con una mecánica de set collection entonces completas el set compras se renueva el centro de la mesa al azar con una baraja de otros artículos entonces en algún momento tú empiezas con todos los hay ocho tipos de artículos en algún momento ya comienza el azar y de repente pueden haber artículos repetidos y entonces la gente tiene que empezar a descartar su mano para robar otras cartas y en lo que vas renovando tu mano es que no solo tienes estas cartas de compra sino empiezan a salir los personajes el ropadejero el marca la vecina tienes también la gift card que es el comodín entonces es una carrera porque quien compra primero quien compra primero la ropa dependiendo de si son dos jugadores son cinco compras si son tres o cuatro jugadores son cuatro compras cinco o seis jugadores son tres compras nomás entonces es una carrera por ver quien compra primero pero ya si alguien tiene los personajes indicados puede empezar para arruinar al oponente es de dos a seis entonces el juego correcto de dos a seis lanzamos una pequeña regla adicional lanzamos una regla adicional porque la caja dice de tres a seis pero colgamos en nuestras redes una regla adicional para que puedan jugar dos personas el tiempo del juego más o menos varía entre dos a seis jugadores imagino o es el mismo casi no mucho no mucho no mucho pero justamente como hay como es menos cantidad de puntos las que hay que hacer entonces ahí se balancea más o menos el tiempo de juego es de 20 a 30 minutos y yo creo que con cuatro o cinco personas ya estás jugando bien un problema mientras más personas es más divertido porque hay más se hacen más se hacen más puntos y se y se disparan más eventos que es lo que le añade le añade este un toque más bonito la sazón la sazón al juego uy de nuevo se molestó se molestó el minuto ¿cómo se llama el gato? ¿cómo se llama el gatito? son varios gatitos son varios tenemos cinco ah Dios mío tienen cinco el gritón es amoroso el que viste es en la pantalla está bueno está serio no quiero hablar sí no hay problema está bien ya ah una pregunta este ya hablando así más en general este ¿cuál es tu tu juego favorito? aparte de tu juego no obviamente 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 sí después de lo marro este el juego que más veces he jugado yo creo que como soy bastante como soy bastante jugar juegos no euros sino más más temáticos entonces yo tengo hay hay una temática que me encanta que es la mitología griega y me encanta me encanta Cíclades por ejemplo este Cíclades me parece me parece un juego muy bacán me gusta mucho sí 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 y hace algunos años que estaba con toda la onda de Game of Thrones mi juego favorito que jugaba cada rato este era el Game of Thrones el board el juego de mesa sí sí el juego de mesa sí este ese otra temática que me encanta y con esto ya cierro para tres temáticas creo que es suficiente ya para este el me gusta la temática de superhéroes me gusta mucho entonces yo empecé a coleccionar luego tuve que venderlo pero empecé a coleccionar las expansiones y Legendary Marvel ya de Upper Deck el juego de cartas este 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 de Deck Building y entonces empecé empecé con el empecé con el básico le añadí la expansión de la expansión de Spiderman los cuatro fantásticos la expansión de los Guardianes de la Galaxia y un par de expansiones más así ya de caja caja grande y y de verdad que era para mí me parecía fantástico tener a todos los superhéroes ahí este que había de los que había visto los los cómics que había visto los las series animadas este y y la idea de un juego cooperativo utilizando los superhéroes para hacer poderes y derrotar al villano entonces me pareció me pareció la mecánica del juego mismo me pareció muy bacán entonces disfruté mucho y y creo que entre esos tres juegos son los que podría decir que son son mis favoritos la trinidad la trinidad la trinidad sí los que juego bastante y los que me gustaría jugar seguir jugando siempre que se pueda ¿no? ya otros juegos también que he jugado bastante pero pero son como que ya para pasar el rato así más rápido sin tanta ciencia es por ejemplo King of Tokyo claro más sencillo más como para pasar un rato claro exacto o algo que he jugado bastante con mi esposa Flashpoint por ejemplo también el juego de los bomberos rescate de todos los juegos de los cuatro juegos que ahorita has mencionado con Flashpoint nosotros tenemos el Cyclades también como tú pero sin las expansiones ¿tienes las expansiones? no no las he comprado está difícil las expansiones conseguir seguro seguro ¿y has probado? ¿cómo? decía que la expansión de Cyclades una es una es Hades creo Titanes y luego sacaron y luego sacaron Kemet claro que es otra pero que ese es otro es otro mapa con dioses egipcios entonces no sé si habían reglas habían reglas para que se mezclen o no sé claro Cyclades salió de ahí salió creo Hades Titanes y ahora último hace poco salieron Monumentos pero también había otro juego que se llama Kemet que es de dioses egipcios como mencionas y que le metieron una regla donde podías unir los dos juegos no unirlos sino que pasar las figuras mitológicas del Cyclades al Kemet y viceversa podías hacer eso wow que loco que lo can si 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 más o menos tenemos entonces casi los mismos gustos porque tenemos varios de los juegos menos Legendary pero Legendary si no lo jugaba el que me metí de cierta manera es el el Champions ah ya ya ese también es de cartas creo ¿no? claro es de cartas pero es un Living Card Game le va a juntar Living Card Game entonces van a seguir saliendo van a seguir saliendo más cartas y más cartas y más cartas y nunca vas a terminar de coleccionarlo claro lo único bueno entre comillas que se puede decir es que no es como los otros que necesitas todo acá salen esas micro expansiones son por héroes si no te gustan los guardianes de la galaxia no te compras nada los guardianes de la galaxia y no pasa nada claro claro pero si interesante le daré una mirada ¿cómo? le daré una mirada al juego porque no no he investigado no lo he probado no me imagino ahora estás con con tu hijita ¿cómo se llama? disculpa hijito 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 se llama Ramiro se llama Ramiro pero ya ya estoy ya estoy imaginándome qué cosas voy a jugar con él ya estoy tienes que prepararlo tienes que prepararlo dejar el legado le voy a enseñar le voy a enseñar matemáticas con miniaturas de calabozos y dragones si tienes si tienes un dragón este si tienes 10 soldados y los ataca un dragón ¿cuántos soldados cuántos soldados sobreviven? ninguno ninguno todo se muere cero cero soldados no no si está bien chévere no es chévere cuando tienes ya bueno más grande y jueces así en familia todo con tu hijita todo bien bacán va a estar chévere claro sí 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 de todas maneras espero eso no en los no en los no en los próximos años uno, dos, tres años pero ya cuando cuando maneje ya conceptos un poquito más básicos cuando sube, reste pueda tirar el dado que no le tire que no derrame que no derrame agua en los juegos ahí sí lágrimas lágrimas lúdicas lágrimas lúdicas lo que pasó una vez una vez yo invité a unos amigos a jugar este a jugar Game of Thrones a mi casa cuando vivía con mis papás hace muchos años y y a uno de ellos uno de ellos tuvo la mala suerte le metió un codazo a su vaso y derramó todo el vaso de Fanta sobre el tablero y las cartas que estaban las cartas estaban con protectores ¿no? pero igual fue inundación en Westeros pues tsunami en Westeros fue la misma sensación que cuando se vio la boda roja dolor la boda roja sí fue la boda naranja fue la boda naranja fue una fuerza popular así arruinando todo pero sí todo eso y ahí tratamos de solucionar ahí pero ya no quise no quise volver a juntar ese grupo nunca más ¿pero se salvó se salvó Poniente se salvó Westeros el pueblo sí se salvó se salvó sí pero los protectores de cartas quedaron quedaron pegajosos para toda la eternidad para toda la vida ya sí 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 tenemos otro invitado sí otro invitado no tenemos no este es el mismo creo todos son negros porque son hermanos ah ya todos son iguales son rescatados mi mamá me dijo ¿no fue bonita? sí mi mamá me dijo tenía una gatita no, no no era su gatita encontró una gatita y que estaba con sus hijitos y le dieron bocado a la gatita y falleció y dejó a sus hijitos así ¿cuánto? dos meses dos meses más o menos y después un día viajó mi mamá y me dijo quédate un ratito con los gatitos un par de semanas que ya regrese y bueno y acá ya están los gatos tres años y tu mami también ¿no regresó? no, sí ella sí regresó afortunadamente afortunadamente Fernando Marco Morales con todos los gatitos buscando buscando claro, claro sí bueno puedes jugar a los gatos samuráis o puedes jugar a Exploding Kittens ¿no? es verdad Exploding Kittens ahora también tú estás ahí me imagino con sueño todos los días bueno sí he escuchado no sé yo todavía no depende de la organización porque a veces mi esposa suele ver la parte del sueño del bebé entonces pero yo me levanto yo soy el que me levanto a hacer el desayuno entonces y la chamba entonces ahí ya cada uno más o menos tiene su tiene su tiene su momento complicado en el día ¿no? pero igual todo todo al final todo vale la pena este cuando ves la cara de tu hijito todo re chonchito y cachetón sonriéndote y diciéndote pa 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 y con la babita claro de hecho y en todas estas épocas has tenido te has podido dar tiempo aunque es un poquito para jugar o por por virtualmente o ya ya pusiste esto he hecho he hecho lo posible he hecho lo posible este si contraté compré el tabletop simulator para poder este para poder probar algunos juegos pero pero ya al final después de todo después de el día de trabajo más la más el lo que el ritual de baño del bebé el cuidado del bebé la cena del bebé entonces ya uno uno se desocupa como a esta hora como les decía ¿no? y a esta hora juntarme con los amigos si bien tengo amigos que son solteros y tienen hijos este y ellos animados a juntarse y todo ya cuando empezamos yo a la media hora una hora ya estoy ya que cabeceo y de verdad de verdad no sirve ni para dar clic ni para dar un clic no atino no atino ni para dar clic entonces ya este he probado jugar algunas veces pero no no lo he podido mantener en el tiempo más bien estoy viendo de repente de jugar de repente una media horita de una media horita ya hablando de videojuegos una media horita de FIFA a la hora de almuerzo sí también juego un poquito de videojuegos pero jugar es un decir ¿no? en realidad no juego no juego mucho por no decir no juego nada hace un buen tiempo en el futuro ya vas a tener tu grupo jugón grupo claro la familia jugona por supuesto que vengan más hijos que vengan más hijos para completar para completar los seis jugadores para jugar para jugar este para jugar hombre lobo hombre lobo ahí está 10 todos en la casa 10 claro con las expansiones todo 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 suma mi esposa me mata si me escucha entonces bueno ahorita ya me imagino que ya también ya estás así como dices con tus amigos seguro en algún momento ya vas a estar diciendo sí a cada rato vas a estar así bien positivo en un rato más todavía pero la conversa está amena por suerte estamos hablando estamos hablando de temas temas interesantes graciosos gracias por la invitación y es un buen rato es agradable poder conversar sobre sobre juegos que no no es un no es un espacio que así no más que así no más se dé sobre todo ahora en la pandemia que durante la pandemia no he tenido la oportunidad muchas personas no han tenido la chance de juntarse a a a conversar o sea a disfrutar de sus hobbies ¿no? el juego los juegos de mesa que son un un hobby presidencial donde quieres juntar un grupo o sea muy pocas personas tienen la suerte de vivir con su familia grupos grandes muy pocas personas en este momento tienen la suerte de estar vacunados para juntarse con otros vacunados también este se puede jugar juegos de a dos de a tres que es lo que hemos estado haciendo aquí en casa un poquito antes de que nazca el bebé también este pero pero bueno este este espacio es genial y les agradezco mucho por haberme por haberme invitado nos hemos reído un poco y también les he mostrado el prototipo de de Gamarra de Gamarra eso es en calidad de primicia no nos sacaba no nos sacaba ahí del cajón hace años no sí sí te agradezco más bien por haber enseñado eso a mí por lo menos me da curiosidad cómo probar también aunque sea un papelógrafo o algo cómo sería el juego porque es interesante el mapa de Gamarra lo has hecho me imagino en base a Gamarra o has hecho algo así libre las calles y la ubicación no lo que hice fue buscar el mapa de Gamarra en 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 Google Maps y traté de trasladarlo a una a una cuadrícula lo más parecido posible pero obviamente no se puede hacer exactamente igual entonces lo más parecido posible para que por lo menos las calles principales el parque Canepa este estén ahí medio representadas con con el sí sí exacto entonces este igual los nombres de las calles son puro son puro son puro sabor puro flavor este porque no no son pasadizos nomás no son pasadizos de cuadraditos por donde tienes que pasar no pasa no pasa no es que una calle sea más violenta o sea o haya más chances de que te roben que la otra eso no no es no había no había mecánicas de ese tipo pero pero lo que sí buscaba era que que haya una una figura fácilmente reconocible de las de las calles de las calles de Gamarra ah lo que sí o se me pasó ahorita no me acuerdo porque tengo a veces mala memoria sí qué se te vino primero voy a hacer un juego de Gamarra o tengo estas mecánicas y a ver qué le meto ah ya muy buena pregunta voy a voy a hacer un poco de memoria porque ya ya son tres años más o menos que pasó eso yo primero pensé que sería divertido hacer un juego de algún lugar de la algún juego claro ya me acuerdo pensaba que se me ocurrió que sería divertido hacer un juego sobre la experiencia de visitar un lugar este un lugar conocido de Lima entonces ahí fui descartando que Polvos que este el otro no sé este Wilson de repente y llegué a Gamarra y me pareció que sería divertido este sería divertido hacer un juego de Gamarra en el que tengas que hacer tus compras y escapar y escapar de Gamarra y salir de Gamarra llegas en el paraero y sales por el paraero también este y así fue como que como llegué y después fui armando las mecánicas ya o sea es una una forma de construir el juego bien más de la temática a la mecánica más que al revés ¿no? quizás 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 sea por por mi sesgo ¿no? que me gusta más pensar primero en la forma y después en el fondo este primero primero en la forma y después en el en el cómo este y así llegué así llegué luego eh 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 sí sí eso es y el proceso con el con el traslado de ese de ese formato al formato de Carlos también fue similar ¿no? quiero quiero que quiero que haya un huachimán quiero que hagan choros quiero que haya que te roben la ropa quiero que te roben o sea no que te roben las pocas ropas que te roben los puntos que te roben los puntos que te roben la ropa este y y sobre la idea y sobre la idea de las cosas que quería que pasen iba buscando eh que como 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 traducirlo en mecánicas para que luego pueda este para que calcen y y sea y sea divertido ¿no? con que las las interacciones las dinámicas en el juego este y has pensado este bueno tú que tienes TTS pensado pasarlo no sé a formato digital o a venta porque creo que en TTS también puedes este trasladarlo y ponerlo en venta también digitalmente no sé o algo por el estilo o para que la gente lo pruebe y luego se anima a comprarlo claro algo se anima a comprarlo no de verdad ahí sí este yo reconozco reconozco que he sido un poquito un poquito ocioso este y estoy un poquito corto de tiempo pero pero los momentos que he tenido no 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 lo he considerado este porque yo siempre he creído que los juegos de mesa son son la experiencia la experiencia presencial la experiencia una experiencia social para compartir este y y creo que bien al fondo me rehúso me rehúso a creer que que no vamos a volver a la anterior normalidad ¿no? yo espero de todo corazón que que en algunos meses más que todos que todos o la mayoría estén vacunados que podamos volver a a juntarnos en las tiendas en las tiendas de nuestros amigos este a seguir jugando en los clubs de nuestros amigos a seguir jugando probando juegos este yo de verdad lo espero este y y y y creo que por eso es que no me animo todavía a trasladar el el juego gamarra per se a a algún formato pero sí pero sí lo estoy viendo pero más allá de verlo como una estrategia de comercial para que la gente pueda probar el juego conocerlo y después animarse a comprarlo este yo creo que tabletop simulator o tabletopia son este herramientas para poder por lo menos probar prototipos entonces si bien no he hecho algunos experimentos y no 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 me doy muy bien porque hay algunas funcionalidades que no se pueden que no se pueden trasladar del formato físico al virtual totalmente por ejemplo en tabletop y creo que tampoco en tabletop simulator no puedes este no hay no hay mecánicas para buscar una carta dentro de de un mazo de juego creo que esa mecánica no existe este si hay si hay o sea clic derecho buscar ahí sale un listado donde están todas las cartas entonces entonces vamos hablaremos hablaremos por igual entonces para que para que me des ese ese tip entonces bueno no encontré esa modalidad porque no no soy un erudito en tabletop ni en tabletop simulator también en TTS entonces pero que bueno que bueno que hemos conversado porque si ya este se se activa nuevamente este la la se prende se prende la vela se prende la llama otra vez un poquito veo una luz al final del camino al final del final si pues si pues porque virtualmente muchas personas se están probando se están animando aunque sea a probar virtualmente obviamente nadie quiere renunciar a jugar en físico pero también es un medio es algo claro aprovecharlo porque mucha gente está en sus casas ven vamos a probarlo vamos a jugarlo vamos a comprarlo dependiendo del sistema que tú podrías usar pero obviamente eso sin dudarlo estar presencial estar interactuando cara a cara este claro es otra cosa tocarlos el juego tocarlo olerlo ir a una tienda sentarte con tus patas lanzar un par de bromas pedirte pedirte una una guaraná y una y una salchipapa si si sin duda sin duda no hay nada que dudarlo si esa es la experiencia ojalá se de nuevo pues y ya pues y también las personas hace poco adoptamos hace no muy poco adoptamos un perrito que estaba también por ahí por el parque y gracias al perrito que que nos sacamos a pasear hemos conocido a otras personas y también les estamos ahí metiendo el bichito de los juegos de mesa salimos con juegues hemos jugado algunas veces son formas que estamos viendo para seguir jugando y seguir también difundiendo y de algún modo para que la gente conozca otro tipo de juegos y siempre la clásica desde que hemos empezado antes aventurar lúdicos este siempre este y esos juegos de donde han salido tantos juegos de donde que es eso eso es como monopolio eso es como ajedrez como ludo como ludo son las esos son las son los primeros los primeros nombres que les vienen a todos en la cabeza el monopolio el monopolio y el ajedrez son como que tops todo de mesa monopolio ajedrez y después el risca el risca también está está súper súper posicionado por lo menos cuando yo he conversado con bastante gente siempre alguna vez he tenido la he preguntado siempre por eso son los tres juegos de mesa que más que más que más conoces que más recuerdas a no jugadores y siempre es como que monopolio arriba después el ajedrez después el risca el monopolio siempre creo que es lo más conocido presente siempre la verdad que opinas del monopolio ya me intrigó ya que opinas del monopolio odias como muchos incluidos es que es muy es muy largo o sea yo ya no lo juego hace muchos años pero pero creo que con algunas algunas reglas algunas reglas de casa se podría hacer tiempo este o un límite de tiempo y puntos ¿no? el que tenga más propiedades de repente porque la 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 mecánica de la mecánica de player de player elimination este pucha que es es terrible pues ir sacando te dejo misio y ya no juegas y chao ya no juegas pucha que es es terrible es terrible entonces y se hace y se hace largo hasta donde recuerdo las reglas también porque podría estarme equivocando pero primero tienes que primero tienen que comprar todas las todas las propiedades todas las las zonas las calles y después recién empiezas a construir y después empiezas a cobrar este y ya el que se queda misio va perdiendo hasta que alguien se cae con toda la plata entonces pucha claro llega un punto claro llega un punto todavía en que tú dices mejor me meto a la cárcel que estar dando vueltas por ahí porque prefiero estar en la cárcel que estar dando vueltas ahí para que me cobren claro y ya no sales bueno ya no sales de la cárcel intentas que no salgas porque porque cuando estás en la cárcel creo que no hay ni una regla que impida que tú sigas cobrando ese es un problema de diseño ese es un problema de diseño que podría arreglarse pero bueno el monopolio es así tampoco es para que metamos tanta ciencia simplemente es para que la gente se divierta y ya si se pelean ya es su culpa es verdad ¿te has picado alguna vez con algún juego? ah sí 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 me he picado pero no no con un juego de mesa quizás un poquito con Game of Thrones este pero 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 en lo que sí me he picado en mi juventud así a los 18 años 17 años este jugando Magic pues jugando no sé si no sé si alguno de ustedes no sé si ¿has jugado Magic Fernando? yo tengo una idea de Magic no he jugado así hasta tú ya bueno entonces no sé este hay de repente te han contado esto sabes sabes que hay colores sabes que hay un color el color azul y sabes que el color azul tiene una una mecánica de los counters entonces ya es una mecánica que detesto que odio que odie el control el control entonces nada este fue 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 violento fue violento sí sí en algún momento lanzando mis cartas no puede ser así no se juega esto no es este esto no es jugar Magic así todo asado como los como los como los como los videitos del Panda que destruyen la computadora así pero es un torneo ahora o no 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 torneo no siempre casual siempre casual no 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 llegaste a cementer de torneo no 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 siempre he jugado casual este más más interesado más interesado por el la temática la historia del baile detrás de las cartas leyendo leyendo no las novelas pero leyendo este o armando la historia con lo que dicen las cartas después googleando cuando ya llegó el intento tiene novelas creo no Magic me parece tiene un montón tiene un montón ya ya así adulto ya adulto este por ahí me compré alguna alguna novela y los ebooks un par de ebooks para conocer más la historia de algunas expansiones y si tiene buenas historias es bastante interesante y también en la página de magic.com también cuelgan en algún momento cuelgaban no sé si lo sigan haciendo fragmentos de historias como pequeños pequeños cuentos no cuentos sino una historia continuada por capítulos entonces podrías ir conociendo como qué pasaba en esta expansión que están en un mundo de dinosaurios cómo así llegaron qué están buscando quién es el villano etcétera es tu pasado magic casual el pasado mayiquero sí y no tan pasado porque en esa época sí en esa época tengo mis recuerdos de la piconería así máximo pero este pero volví a jugar nuevamente en en dos mil diecisiete dos mil dieciséis por ahí volví a jugar porque porque salió ya no recuerdo el año exacto pero salió una expansión de magic basada en la mitología griega con un con un feeling bien parecido entonces como ese como es una de mis temáticas favoritas entonces este ya me animé a volver a jugar pero no no en los formatos convencionales de tipo dos o modern que son con las cartas con las cartas que están en ese momento este las nuevas sino en formato commander que de repente has escuchado por ahí puedes usar puedes usar que haces tu mazo de cien cartas con una carta legendaria que es el comandante de tu ejército y ya pues te agarras te agarras a palazos con los otros con los otros con los otros jugadores a pura a punta de cartas este y ese formato y ese formato lo estuve jugando un año un poco más este por ahí también algunos pequeños episodios de piconería pero ya bueno es parte es parte también también depende de con quién juegas pues si juegas con gente que que le gusta vacilarte que le gusta con gente burlona ya pues ya fuiste el que se pica pierde en la carta así como Gambit ya no no eso 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 era antes eso era antes en mi juventud cuando no cuando no podía ir preso que divertido que divertido esos recuerdos ¿no? de regresar ese evocar esos momentos de la juventud cuando 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 jugaba cuando jugaba Magic ahí todavía lo tienes imagino en tu tu folder algo así si tengo claro cuando cuando volví a jugar hace algunos años si compré algunas cartas algunos decks entonces ahí las tengo y no sé y no sé bueno no sé qué haré porque ya no juego entonces eventualmente las venderé o de repente volveré cuando vuelvan a sacar otra expansión de mitología de repente de repente regreso porque hay hay cartas bien valorizadas o sea ahí puedes tener tu tesorito más o menos si yo calculo que si hay algo de platita por ahí pero pero no sé también hay un hay un vínculo emocional con algunas cartas ¿no? porque quería coleccionar los dioses de esa expansión entonces traté de conseguir todos los dioses y luego por ahí otras criaturas legendarias entonces hay un componente ahí emocional con las cartas y bueno de repente soy un poco cachivachero creo que todos bueno creo o me parece muchos jugadores somos así o sea yo guardo los troqueles no sé por qué pero los guardo ah no en serio ese ya es tu extremo no 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 es un extremo esa ya es tu pasión de repente yo no colecciono troqueles ¿y vendes tus juegos o te quedas con tus juegos o no te busen los vendes o te quedas nosotros por ejemplo no vendemos hasta ahora por lo menos oh ah qué bueno qué bueno yo 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 este no bueno ahí ahí está mi ahí está mi repito esos son todos esos son todos los que tengo unos 10 15 15 juegos eran pero tenía más tenía más pero los tuve que vender por espacio este y y y porque me quería comprar y necesitaba necesitaba juntar para un comedor entonces vendía unos juegos y que y y es y es increíble es increíble lo caro que pueden ser los juegos vendí unos 4 juegos y y me pude comprar un comedor el 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 y y esta mesa de comedor pero saben porque lo compré también porque empecé a jugar o bueno regresé a jugar calabozos y dragones este daños y y quería quería jugar en mi casa quería invitar al grupo a mi grupo este pero no tenía dónde entonces ya pues vendí mi juego de mesa para poder para poder tener una mesa para poder jugar otro juego de mesa ah pero tú eres jugador o este dungeon master eh 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 más más jugador probé una campaña este probé masteré una campaña estuve unos dos o tres meses este masteriando no un poquito más medio año medio año creería me masteré medio año una campaña que que inventé así este eh porque porque tenía ganas de crear algo y algo algo y claro y había una historia leí leí los manuales este pero ya o sea pero tenía ya jugando como tres años este en la en estos tiempos cercanos entre 2017 entre 2016 y 2019 jugué tres años y luego masteré medio año y y antes de la pandemia y ya había jugado un par de años tipo por los 2010 y también jugué un par de años tipo por los 2000 entonces este y dejando ahí algunos espacios así sin jugar entonces pero no era no era algo nuevo pero no era algo nuevo para mí el juego y y me di cuenta de que ser CRM ser Dungeon Master es harta chamba es harta chamba Dios mío era este si tu sesión va a durar cuatro horas por lo menos tienes que estar también cuatro horas ahí armando armando lo que van a hacer entonces es bastante es bastante trabajo o por lo menos yo lo sentí sentí que necesitaba dedicarle bastante tiempo este porque por la poca poca experiencia también y hay técnicas como para improvisar un poco más ya cuando tienes cancha puedes jugar sin algo preparado pero me costó por ahí este y ahí luego midiendo mis tiempos más o menos luego preferí ya ya no quiero CRM quiero jugar nomás porque porque se me va la semana se me va la semana con la preparación bastante responsabilidad si si me imagino y aparte también control porque tú puedes abusar de los jugadores no pero no pero eso depende de la personalidad del DM pero yo era yo lo que quería era que avance era que que disfruten y avance en la historia nomás eso era lo que me interesaba a mí y poner mi música de fondo y sacar mis miniaturas para que se agarren a palazos entre los muñequitos ese era mi vacilón ya la gente que domina las reglas ya ahí sí se puede poner un poco más sabrosa un DM así sabrosón que te hace que te hace lanzar no sé pues te hace lanzar constitución o no sé o fuerza para si es que si es que tienes mucho peso en la mochila pues no ya esas son reglas ya más complejas claro el poder corrompe dicen mira sí todavía no me ha pasado pero pero ya ya te contaré ya para que nos sigamos riendo ay ya ok bueno ahora sí ahora sí ya no te molestamos para que descanses porque seguro más más rato vas a tener que hacer un tijito levantarte bueno o chambear mañana también tengo sí todo eso tengo que hacer todo eso tengo que hacer no sé en qué orden pero todo eso lo voy a hacer mañana efectivamente entonces muchísimas gracias Edu por estar acá con nosotros conversando ha sido divertido ha sido chévere conocer secretos conocer conocernos y este bacán muchas gracias Edu por estar acá con nosotros muchas gracias gracias a ustedes Fernando Anneli por la invitación por tan por tan este espacio tan tan ameno y tan tan divertido para poder compartir un poco un poco de secretos de gamarra y anécdotas de vida y compartir sobre todo sobre lo que lo que nos gusta el hobby los juegos de mesa y pasarla bien con eso muchas gracias por la invitación gracias a ti cuídate nos vemos chao excelente noche nos vemos chao